Estamos en el barrio San Sebastián, donde está este loteo de los famosos 400 lotes que se han prometido hace ya varias elecciones. Luciano, Jorge, ¿cómo está la situación? Mirá, nosotros veníamos planteando este tema de los lotes porque en la campaña pasada el intendente decía que ya estaban a disposición para el sorteo y que bueno, con un pedido nuestro para que no se hiciera política y para que realmente llegara al vecino portense, nacido y criado aquí en la ciudad la adjudicación, lo suspendió para después de las elecciones. Ya estamos casi más de nueve meses, no tenemos noticias, el vecino está muy preocupado y además está muy necesitado, que es la mayor problemática. Mucha gente que está alquilando, en esta época los alquileres se han ido por las nubes. Entonces bueno, hemos presentado con Luciano un proyecto pidiéndole al intendente que nos ponga fecha de sorteo y que principalmente nos diga el listado, quienes están disponibles, que pueda mandar ese listado al consejo para que lo podamos ver entre los concejales en la habilitación de quienes van a participar porque hasta pueden ser los últimos lotes importantes que tenga el vecino portense para hacerse de esta propiedad. Bien. Luciano, escuché al intendente decir que por culpa de la EPE que no saca una columna que estaría en un terreno de los 400, se está postergando todo esto. Y además es que lo que decía, me dejó preocupado Jorge con esto del listado, no se conoce el listado. Por supuesto, y la verdad yo sigo sosteniendo que siguen siendo excusas, que si bien puede ser una problemática, pero el loteo se puede hacer igual, no será que a lo mejor está buscando dilatar esto para poder reacomodar los padrones para la próxima elección y dárselo a ciudadanos que no pertenecen a Puerto San Martín. Bastante grave lo que comentabas, pero no es la primera vez que pasa. No, no, por supuesto, porque ya hay algo, históricamente de estos sorteos o estas adjudicaciones de vivienda cuando se ha hecho la municipalidad, nunca fueron transparentes. Siempre el mismo vecino, escuchamos al mismo vecino con la preocupación porque se conocen y hay gente viviendo que realmente jamás estuvieron en Puerto San Martín. Por eso pedimos al actual intendente que esta gestión que se lleve adelante en el sorteo de los terrenos sea verdaderamente al vecino de Puerto San Martín. Y bueno, por eso con Jorge hemos tomado la decisión para poder gestionar a través del Consejo un proyecto donde garantice la transparencia posible para que el vecino se quede tranquilo. Jorge, en la campaña el Frente Deportense Humanista y Social había propuesto que hubiera comisiones de vecinos, que los vecinos pudieran acceder a los listados y tener un control. Sí, nosotros habíamos un proyecto del Frente Deportense Humanista y Social que viene hablando del ente municipal de la vivienda que lo integraría el Ejecutivo, el Consejo, las organizaciones intermedias, un grupo de vecinos y de esta manera transparentar porque después lo escuchamos al intendente diciendo ayúdame a limpiar los padrones. Eso tiene que ser antes del sorteo, eso tiene que ser ahora en todo este tiempo ocioso que tuvo que no se está haciendo nada, que no se está transparentando para que el día del sorteo llegue realmente el vecino nacido y criado aquí en Puerto San Martín que está en una piecita atrás de la casa de su papá, que está alquilando, que está buscando la forma y no que vengan de afuera y se nos queden con los terrenos a los que somos nacidos y criados aquí en la ciudad. Deberíamos tener este sorteo dentro de este año 2018. Eso es fundamental, por eso nosotros le ponemos hincapié porque no queremos esperar a las elecciones que vienen, que vuelvan a jugar con la necesidad de la gente, que le vuelvan a prometer un terreno para que después voten a sus concejales o a los que presenten y que no sea algo transparente. Creo que Le Grandi tiene que dar una muestra, ya lleva 16 años de intendente, más de 16 años de intendente en la ciudad, sus concejales también tienen la mayoría en el consejo para poder hacer un buen trabajo y con nosotros, con el apoyo de la oposición, queremos transparentar este sorteo de más de 400 lotes en la ciudad. ¡Gracias!